Esto pare bien, imposible, imposible. Ven, si ahora que están todos allí dentro puedo... Y si no, mal estamos. ¡Ay! ¡Ay! En las espaldas siento una desazón que no me deja. Y no es por los palos que he recibido, sino por los que aún me falta por recibir. ¡Ay! Pues señor, ya está visto esto de escabullirse en negocio desesperado. El maldito, con achaque de la compostura del cuarto, no se mueve de allí. Pobrecito Bartolo. Pero vamos, pecho al agua y suceda lo que Dios quiera. Amigo Bartolo, no ha habido forma de poder adjudicar a que se acuerde. Ya la están preparando la sopa en vino que usted mandó. Veremos lo que resulta. No hay que dudar, no hay que dudar. El resultado será felicísimo. Usted, amigo Bartolo, estará en mi casa obsequiado y servido como un príncipe. Y entre tanto, quiero que tenga usted la bondad de recibir estos escuditos. No, no se hable de eso, ¿eh? Hágame usted ese favor. No, no hay que tratar de la materia. Ah, claro, pero si yo no hago eso por el dinero. Lo creen muy bien, pero sin embargo... Bueno, bueno. Tratándose que son de los nuevos, los tomaré. Ahora bien, quede usted con Dios, que voy a ver si hay novedad y volveré. Me tiene con tal inquietud esta chica que no se parara en ninguna parte. Señor. Señor, vengo en su búsqueda. ¿Qué pasa? Ay, mi pobre marido que está enfermo en la cama desde hace seis meses. ¿Y qué quiere usted que le haga yo? Pues quisiera que le diera usted un remedio para curarlo. Ah, pero primero habrá que saber qué enfermedad es la que padece. Está enfermo de hipocresía. ¿Hipocresía? Sí, que está inflado por todas partes. Y le han dicho que está lleno de motos por todo el cuerpo. Sí, señor. Y además, últimamente, tiene unos dolores para que... Y que su estómago, su hígado, su barriga, todo, en vez de hacerle sangre, le hacen agua. Y desde hace unos días... Tiene una fiebre altísima. Y unos desmayos enormes. A veces son tan grandes, señor. Que no creemos que se nos ha muerto. Tenemos en nuestro pueblo... Un boticario. Reverenciado sea él. Que ya le ha dado no sé cuántos potingues. Y no sé cuántas cosas para... Para curarlo, pero... Y además, me ha cobrado unos buenos escudos. En potingues. Y en cuentos para el corazón, dicho. Que sé todo lo que él haga. Y la verdad que yo, últimamente, yo no quiero que le dé más nada. Porque creo que todo eso lo va a mandar a criar malda con su guisagüera. ¿Hipocresía? Sí, señor. Hipropecía. Ah. Antimonios. Mejunjes. Sí. Yo no entiendo nada de nada. Vamos a los hechos, amiga. Vamos a los hechos. El hecho es que quiero que me des un remedio para curarlo. Pues yo le digo a usted que no entiendo nada de lo que está usted diciendo. Señor, que mi marido está muy enfermo. Y que necesito una solución para curarlo, pero... Epe, no se vaya. Mire, aquí le traigo unos escudos. ¿Para qué? Me dé un remedio para curarlo, por favor. Ah. Pues ahora sí que la entiendo. Ah. He aquí una vecina que habla claramente. Y se explica como hay que explicarse. De modo que está usted diciendo que su marido está enfermo de hidropesía. Que tiene fiebre y dolores de cabeza. Y que tiene hinchado todo el cuerpo y que a veces le dan convulsiones y síncopes. Es decir, desvanecimiento. Eso mismo le he dicho. Pues ahora sí que la he entendido bien, no antes. Entonces usted me pide un remedio. Pues naturalmente, para curarlo. Ah. ¿Un remedio para curarlo? Claro. Eso es lo que le estoy pidiendo. Señor, no se preocupe usted. Usted se pasa luego más tarde por aquí. Que yo le voy a dar un trozo de queso. Y es necesario que ese trozo de queso se lo hagan tomar al enfermo. ¿Queso, señor? Sí, señora. Un queso preparado con oro, nácar, perla y otra gran cantidad de cosas preciosas. ¿Y usted cree que con el queso se curará? Ah. No lo dude usted. No lo dude usted. Pero si se muere, ¿es posible? Procurad enterrarlo lo mejor que podáis. Ay, pero... Pero... Señor doctor, señor doctor, señor doctor, yo vengo a implorar su auxilio de usted y espero que... A ver, a ver, a ver, a ver, pegamos. A ver, pegamos. El pulso. Ambos pulso. Este pulso no me gusta nada. ¿Qué siente usted? Pero si yo no vengo a que usted me cure. Si yo no padezco ningún hachaque. Pues entonces, ¿a qué demonios viene usted? A decirle a usted, en dos palabras, que yo soy Leandro. ¿Y qué más me da a mí que usted se llame Leandro o cuando la piña? A ver, diré a usted, yo estoy enamorado de doña Paulita. Ella me ama, pero su padre no me permite que la vea. Estoy desesperado. Y vengo a suplicarle a usted que me proporcione en una ocasión un pretexto para hablarle y... Eh, que en castellano quiere decir que yo haga de Alcahuete. Un médico, un hombre como yo. ¿Qué es usted, señor? Eh, y es usted, es usted, es mucha insolencia la suya, caballerete, eh. Calle usted, señor, no grite usted. Es usted un temerario, quiero gritar, eh. Digo, yo, alcahuete, un médico, de gracia a usted que yo no le cojo mamá. Válgame Dios, qué hombre. Probemos a ver si... Tome usted, señor doctor, y le pido perdón de mi atrevimiento. Pero, si no ha sido nada, confieso que erré y que anduve un poco. ¡Qué raro, un tipo como usted! ¡Qué disparate, oiga! ¡Vamos, nada! Pues verá, señor, esa pobre niña vive infeliz. Su padre no quiere casarla para no soltar la dote. Se ha fingido enferma. Y han venido varios médicos a visitarla. Le han recetado cuantas pócimas hay en la botica. Pero ella no toma ninguna. ¡Cómo es fácil de presumir! Y por último, hostigada de su visita, de su consulta y de su pregunta impertinente, se ha hecho la muda, pero no lo estaba. Entonces, todo es una farándula. Sí, señor. ¿Y el padre, le conoce a usted? No, personalmente no me conoce. Y ella le quiere a usted, es cosa segura. ¡Oh! De eso estoy muy persuadido. ¿Y los criados? Pues Inés no me conoce, porque hace poco tiempo que entró en la casa. Pero Andrés está en el secreto. Y su marido, si no lo sabe, al menos lo sospecha en cara. Y yo puedo contar con uno y con otro. Bueno, pues, pierda usted cuidado, que yo haré que hoy quede usted casado con doña Paulita. ¿De veras? Cuando yo le digo... Sería posible. Pero no le he dicho a usted que sí. Yo haré que hoy se case usted con doña Paulita, con su padre y con toda su parentela. Yo diré que usted es, que usted es... ¡Boticara! Pero, señor, si yo no entiendo palabra de esa facultad. Lo mismo me sucede a mí. Tanta medicina sé yo como un perro sabe de agua. ¿Con qué? ¿No es usted médico? No, por cierto. Ellos me han examinado de una manera especial. Pero con examen y todo, yo no soy lo que ellos quieren que yo sea. ¿Eh? Ahora lo que importa es que usted esté ahí de embrieteado, ¿eh? Que yo, a su tiempo, le avisaré. Bien, está. Y espero que usted... Vaya usted con Dios, ¿eh? Vaya usted con Dios. Ay, señor médico, me parece que la enferma le quiere dejar a usted desairado, porque... Ay, ¿cómo no me desaires tú, niña de mis ojos? Lo demás me importa un cuerno. Y si yo te curo a ti, ya se puede dar por muerto todo el género humano. Yo no tengo nada que curar. Anda, mira. Pues entonces, habrá que curar a tu marido, ¿eh? Qué bruto es. Y qué celoso más impertinente. ¿Qué quiere usted? Cada uno cuida de su hacienda. ¿Y por qué ha de ser hacienda de ese gannapiro? ¡Uy! ¡Ese cuerpecito tan gracioso! ¿No le he dicho a usted, señor doctor, que no me gustan esas chanzas? ¿No se lo he dicho a usted? Pero, 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 si a ti no ha habido malicia, ni... Vete tú de ahí. Con malicia o sin ella, le digo a usted... Que he de coger un garrote y abrirle la cabeza de un garrotazo... Si vuelva a levantar la vista hacia mi esposa. ¿Lo entiende usted? Ya se ve que lo entiendo, ya se ve que lo entiendo. Pues cuidadito conmigo. ¿Habráse visto médico más enredador? ¡Ahí a don Bartolo! ¡Ahí a mí a don Bartolo! Que aquella pobre muchacha no se alivia. No ha querido acostarse. Desde que ha tomado la sopa en vino, está mucho peor. Ah, bueno, eso está bien, eso está bien. Señal de que el remedio va obrando. No hay por qué acercarse. Aunque la vea usted agonizando, no hay por qué afligirse. ¡Que aquí estoy yo! ¡Don Casimiro! ¡Don Casimiro! ¡Señor! ¡Don Casimiro! ¡Vamos! ¿Qué manda usted, señor doctor? ¿Quién es este hombre? No, que idascálico eminente. ¡Boticario, que llaman ustedes! Le he hecho venir para que disponga una cataplasma de múltiples flores, emolientes, astringentes, narcóticas, pirotécnicas y dialécticas, que por supuesto habrá que aplicar a la enfermedad. Ya verá usted lo dedicada que está. ¡Ah, pero ya le he dicho que salará más tarde! A ver, don Casimiro, vaya usted, obsérvela bien, auscultela y talpela bien, que luego hablaremos. ¿Cómo que, en efecto, es mozo de habilidad, eh? Como que no hay otro en el mundo en la preparación de ungüentos, emplastes y risoles de perfecto amor, leche vieja, julepes y ceratos. ¿Por qué se cree usted que yo le he hecho? Ya lo supongo. Cuando usted se va a leer, no será rana. ¡Ah! ¿Qué ha de ser rana, si es un hombre que se pierde de vista? Siempre, siempre seré tuya, Leandro. ¿Qué? ¿Si será exposición mía? ¿Hablaro, Andrea? Sí, cuatro o cinco palas nos ha dicho. Bendito sea Dios, hija mía. ¡Médico admirable! ¡Médico admirazo! ¡Ah! Con el trabajo que me ha costado a mí curar la dichosa enfermedad. ¡Ah! Aquí quisiera yo ver a toda la veterinaria junta y entera. A ver, ¿qué es lo que hacía? ¿Con qué maldita? Ya lo he gastado ahora, ¿verdad? Vaya. Dí alguna cosa. Dí alguna cosa. Aquí me parece que hay algo cerrado, ¿no? Tú callas y déjalos estar. Sí, padre mío. He recobrado el habla para decirle a usted que amo a Leandro y que quiero casarme con él. ¡Pero sí! Lo tengo decidido. Tanto si llueve como si niega como si truena. Jamás tendré otro esposo que Leandro. Y es inútil que me busquéis otro marido. ¡Ah, hija mía! Nada cambiará mi resolución. Perderéis el tiempo. Todos vuestros argumentos no ganarán a mi amor. ¿Pero es que...? No puedo cambiar mis sentimientos, padre. Mi corazón no puede someterse a semejante tiranía. Mi corazón, mi corazón es de Leandro. ¿Por qué yo...? De nada servirá cuando usted me diga. Yo quiero casarme con un hombre que me idolatra. Y si bien me quiere usted, concédame su permiso sin más excusa ni dilación. Pero, hija mía, si me está Leandro, está Leandro un pobre todo. Pronto será muy rico, y él lo sabe usted. Y sobre todo, salga con gusto, ¿no? ¡Ah, pero, pero qué... ¡Qué bonito!